Y en otro siniestro siendo aproximadamente las 7 de la mañana de ayer, un vendedor de pan identificado como Carlos Espinosa falleció tras ser arrollado por una camioneta en inmediaciones del barrio La Nevada. Al parecer el conductor estaba en estado de embriaguez. En la carrera 40 con calle 3B, barrio El Refugio, cerca de La Nevada, un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en la mañana de ayer, según reportaron las autoridades. Se trata de Carlos Arturo Espinosa, de 50 años, vendedor de panes, quien se transportaba en bicicleta cuando fue arrollado por una camioneta que lo dejó muerto instantáneamente. La comunidad llegó al sitio y pudo dar aviso a la Policía Nacional sobre lo que había sucedido y se logró identificar al supuesto responsable, el cual fue entrevistado por las patrullas. La víctima sufrió trauma granio encefálico severo. Ya se tomaron algunas declaraciones al respecto, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. De acuerdo al reporte suministrado por la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar Cetradeces, la posible hipótesis del siniestro vial fue la falta de precaución al transitar. Los peritos judiciales llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver, remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.